Argentina invita a su amiga peruana para que le prepare un ají de gallina. Deliciosos platos peruano. Veamos su reacción. Por algo fue de mis platos preferidos de Perú. Cuando el pollo se es ancochado, lo retiras del caldo y lo deshilachas. Haces un aderezo con aceite, cebolla en cuadraditos, el ají amarillo molido y un poquito de cúrcuma. Y dejaremos que dore hasta que se ponga cremosito. La pasta de ají amarillo se puede reemplazar por morrón amarillo cocido y triturado. Entra a todo esto el pollo y la mezcla de pan. Que es lo que le da esa cremosidad increíble y adictiva. Esto se acompaña con arroz, papa y se le pone por encima huevo y aceituna. Hicimos cambio de camiseta y yo pensé que me iba a tocar una de Perú. Pero no, me trajo una de ají de gallina. Eso es para que no te olvides de la comida peruana, mi querida Culi. No, no gente, el sabor de este plato es una locura. Es mucho más rica comprar el día siguiente. ¿No huele con el arroz? Es como un arroz con pollo. A lo mejor decimos una fuente enorme, así que tengo que comprar toda la semana. Romina, una chica peruana, recibió con agrado la invitación de su amiga argentina para compartir la preparación del ají de gallina. Un plato emblemático de la gastronomía peruana. Observó con alegría el entusiasmo de su amiga por este plato y no dudó en aceptar la invitación para enseñarle cómo se prepara esta deliciosa receta. Durante el proceso, ambas compartieron secretos culinarios y anécdotas mientras mezclaban los ingredientes clave como el ají amarillo, el pollo desmenuzado y otros sabores tradicionales que hacen única a esta preparación. Romina explicó cada paso con paciencia, asegurándose de que su amiga entendiera la importancia de cada ingrediente y la técnica para lograr el sabor perfecto. Al finalizar, ambas disfrutaron de una comida deliciosa, con aromas que transportaban a Romina a su infancia en Perú y a su amiga argentina a un nuevo descubrimiento gastronómico. Saboreaban el ají de gallina, un plato que ahora unía sus culturas y amistad de una manera especial. Esta historia no solo destaca la preparación del ají de gallina, sino también el vínculo entre personas de diferentes culturas a través de la comida, mostrando cómo la gastronomía puede unir y enriquecer nuestras vidas. ¿Te animarías a preparar ají de gallina en casa? ¿O cuál es tu plato favorito de la gastronomía peruana que te gustaría probar? Déjanos tu comentario. Y no olvides darle un like al vídeo, se ha sido de tu agrado. Un saludo amigos. ¡Suscríbete al canal!